Los invito a conectarse con el Uruguay del futuro. Antel es la primera empresa que ofrece, que presenta a los uruguayos esta nueva experiencia, esta nueva tecnología en materia de telepublicaciones. Y como se decía, es algo más. Tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el crecimiento del Uruguay. Estamos hablando del futuro, del trabajo, del impacto enorme en la educación, de cómo va a ser el cuidado de la salud de las personas, de la seguridad, de cómo van a funcionar las ciudades. Estamos hablando de que ese primer mundo que ya está, lo tenemos acá. Lo tenemos en el Uruguay. Y quiero también destacar que el despliegue de la quinta generación lo vamos a hacer por primera vez con una visión nacional. Lo que vamos a ver, casi 100 sitios, zonas de Canelones, de Multivideo, de Folonia, de Abandonado. Vamos a tener cobertura 5G. Y así vamos a ir viendo muy rápidamente en este primer impulso en los próximos días cómo se va iluminando el 5G a lo largo y ancho de los 19 departamentos del Uruguay donde vamos a ir a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!